El bit tiene varias opciones de sincronización, que se pueden configurar en el modo Sync Options. Con el pedal desenchufado, presionamos el botón PROG y sin soltar conectamos la alimentación. Presionamos 5 segundos hasta que el pedal entra en el modo. Los LEDs nos indican el estado de la opción actualmente seleccionada. Podemos cambiar dicho estado utilizando el switch derecho o el izquierdo. Con la perilla BIT podemos elegir la opción que queremos configurar. Vamos a seleccionar la opción que controla la fuente de tempo del bit y la ponemos en MIBI. Existe una segunda página de opciones para configurar y accedemos a ella haciendo un tap en el botón PROG. En esta segunda página elegimos la opción con la perilla BANK. Para salir de este modo y guardar nuestra configuración, mantenemos presionado PROG unos segundos. El BIT está listo para trabajar y este LED nos indica que está a la espera de una conexión MIDI, como acabamos de configurar. En modo Playback podemos sincronizar al BIT con otros instrumentos. Ahora el Keystep controla nuestros ritmos, que se reproducen cuando el dispositivo lo indica y siguiendo sus cambios. Podemos ir navegando los BITs para realizar una performance sincronizada, incluso agregando o quitando aliasing. Podríamos tener también los cambios programados y ejecutarlos mediante eventos PROGRAM CHANGE, que el BIT acepta en el canal MIDI número 10. También podemos usar al BIT para controlar otros instrumentos. Entramos al modo de SYNC OPTIONS. Vamos a ponerlo como master para controlar el MonoTribe. Y vamos a la opción que controla la salida de sincronización. La cambiamos de MIDI a CLOCK y guardamos esta configuración. Veamos nuevamente un ritmo. Ahora preparamos el MonoTribe para que espere la señal de CLOCK. Al darle RUN al BIT, se envía la señal que hace correr al MonoTribe simultáneamente. Podemos ajustar el tempo o cambiar de ritmos manteniendo la sincronización entre los aparatos. Cuando hacemos STOP, el BIT deja de enviar su CLOCK y el MonoTribe se detiene. El BIT puede ser a la vez slave de MIDI y master de otros dispositivos. Tenemos conectado otra vez el Keystep, que nos dará los comandos MIDI, y el MonoTribe a través de la salida de CLOCK, como en el paso anterior. Así, logramos que todo corra sincronizadamente y podemos usar nuestros ritmos en una grabación o performance. El BIT tiene varios estándares de sincronización, que te permitirán conectarte a una multitud de dispositivos diferentes. Ahora estamos en modo Joystick. Y podemos disparar los sonidos desde un dispositivo externo como el Keystep, haciendo actuar al BIT como un módulo de sonido secuenciable. Vamos a agregar un poco de Pitchdown al Bombo. Y un poco también al Redoblante. Volvemos a dispararlos desde la conexión MIDI. Además de tocarlos manualmente, también podemos reproducir una secuencia o arpegio. Los cuatro sonidos son accesibles y con dos niveles de Velocity, independientemente de cuáles tengamos seleccionados en nuestros switches. Gracias por ver el video.